Dos familias, dignas, nobles, enemigas, en la bella ciudad de Verona, enfrentadas y vecinas. Mi solo amor, es parte de mi solo odio. Pero luego, ¡cásanos! Porque esta unión pueda servir para que el odio de vuestras familias se convierta en amor. ¡Mercucho! Si quieres ser mi hija, te casarás con el conde. Preguntad por mí mañana, y os dirán que estoy tumba, cuervo disfrazado de paloma, demonio angelical. ¿Quién es un destello de esperanza? ¡Soy un juguete del destino!